Bueno, 1, 2, 3 Ahora, lo que uno debe hacer es un toquecito Uno, dos, tres Bueno, vamos a mirarlo otra vez Vamos a mirarlo otra vez en la correa Está muy difícil Incluso, creo que está por encima de los 40 Entonces, ¿qué pasó? No nos sirvió No nos sirvió la correa ¿Usted tiene un ojito por ahí? ¿Quieres? No, un ojito Entonces, ¿qué teníamos? Vamos a mirarla Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Se va a invertir ¿Eso? Cuatro O sea que quedaría Cuatro con seis Uno con dos Cuatro con seis Y uno con dos ¿Eso? Uno, dos, tres ¿Alguien? ¿Seis? ¿Y qué más? Seis ¿Cuatro con seis? Ahí, igual Y ahora Cuatro con dos Pero Cambiamos esta Pero la devolvimos ¿Listo? Ahora hay que cambiar esta Es que como cambiamos esta Entonces quedaría conectado Dos con tres Cinco con cuatro Y seis con uno ¿Listo? Uno Dos Dos Tres ¿Cuánto amperaje? Ahora Hay que cambiar Tres seis O sea que me va a quedar La conexión total Me va a quedar Cuatro con dos Tres con uno Y seis con cinco ¿Cuánto amperaje? Cuatro con cuatro Cuatro con ocho Cuatro con ocho ¿Esa es la amperaje? ¿Cómo quedó el coleccionado ahí? O sea Las que están mal ahí Es la tres y la seis Exacto Entonces ahora toca Reinombrarlo La que estaba acá Seis Tenemos el tres Es una vaina muy fácil Simplemente es como Esta es la forma de probar A prueba de error O hacer la identificación De terminales A prueba de error No hay otra Que es por Polaría en movilidad Pero no alcanzamos Nada menos Esta es como mejor Esta como mejor Esta es como mejor Esta es la mano Aquí Esta es la mano Esta es la mano ¿Y esta es la mano? La próxima Pero no es que la dos Con medida Es que la dos La dos Con un ácido Matemático Y con un ácido Que no viene ¿No? De la primera ¿No? 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 Cuando hay una caída de fase con una línea que no está en una línea que no está Entonces ¿Se refiere a la primera fase de la cámara? ¿El cámara conectada o no conectada? Son tres Hay una que se cae También se queman Gracias.